La mañana de este lunes se conoció del fallecimiento del abogado y ex procurador Rafael Rodríguez, padre de la dirigente política y diputada por el PRD, Zulay Rodríguez Luh. En sus redes sociales, la diputada confirmó el deceso de su padre, a la vez destacó algunos de sus logros como estudiante de la Escuela Normal de Santiago en la gesta del 9 de enero, toma de Cerro Tute, amigo de Floyd Britton y exiliado dos veces por mantenerse en sus principios. Paz a su alma.